Si dieron permiso a que la cinta de la mañana es ya Apenas presidiera donde estás La mano y con la corazón Nos fuimos compartiendo Darte trajo el hastío El sol de mi esperanza No tendré tu amor El sol de mi esperanza Nos fuimos compartiendo Placeres y dolor Pero al llegar la tarde San Creo que sí ¿Cómo están? ¿Ya? Ahora sí Buenas noches ¿Qué tal Centroamérica? ¿Cómo saben? Mira que estoy escuchando gritos de todos lados De El Salvador, Guatemala, Honduras Vamos a ver El Salvador Honduras Honduras Guatemala Pero pasa algo Hace poco preguntaron por Nicaragua Y no escuché a nadie ¡Nicaragua! ¡Nicaragua! Pero solo vemos unos pocos ¿Cómo hacemos? Nos pueden adoptar, por favor ¿Me adoptan en su casa? ¿Con quién me voy? Vamos con eso Con El Salvador entonces Vamos a recordar esta canción Muchísimas gracias Confeca por la invitación Vamos a recordar esta canción De un compositor micaragüense Rafael Cantón Pérez Van a recordar este tema Van a recordar este tema Me estrenesco ¡Para lo que quedamos Enamorados todavía! ¡Para lo que quedamos! Porque ando buscando parejas Amor, estoy solo aquí en Los Ángeles Es el sol que me acompaña Y me quema, y me quema, y me quema Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura Mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Oh, 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 oh Estoy para olvidar tu recuerdo Mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol ¿Se acuerdan de esa canción? Hay unos que estaban llorando por ahí